Música Bienvenidos una vez más a este segmento Arta Tecnología a través de Gobernanzas. Hoy les presento el nuevo iPhone 6 de Apple, la séptima o octava versión del teléfono de la empresa del símbolo de la manzana. Esta ha sido presentada por Tim Cook durante la KitKnow del 9 de septiembre e incluirá el nuevo iOS 8, que es el sistema operativo que tiene este dispositivo. Según Apple, el iPhone 6 da inicio a una nueva generación de iPhone, que es el mejor. Se mida como se mida, con sus 5.5 pulgadas, se desmarca en el tamaño y avanza hacia el modelo híbrido, que popularmente ya se empieza a conocer como phablet. Esto significa entre medio de un teléfono y una tableta. Este iPhone posee una pantalla de retina HD, mucho mejor que el modelo anterior, tanto en términos de resolución como de brillo, contraste y calidad de color. Asimismo, el nuevo chip A8 hace que el teléfono sea más rápido, aun cuando el iPhone 5S ya lo era. El iPhone 6 y Plus también empuja la barrera de la capacidad de memoria, con modelos disponibles en 16, 64 y hasta 128 GB, cuando el máximo de los modelos anteriores era de 32 GB. Los precios. ¡Ay, papá! Escuchen bien, mis amigos. En Reino Unido, el modelo más barato de los iPhone 6 de 16 GB de memoria, cuesta 539 euros, el equivalente a 880 dólares. Este es el más sencillo. Esa cantidad es cuatro veces mayor que lo que cuesta exactamente el mismo teléfono en Estados Unidos. En España cuesta 699 euros, equivalente a 905 dólares. En varios países de América Latina, incluyendo México y Argentina, todavía no está a la venta, pero se espera pronto su inclusión en este mercado. Ya lo saben, mis amigos. A todos aquellos fanáticos de estos dispositivos que ya sé que están sacando cálculos para obtener el suyo, hasta aquí su segmento Alta Tecnología. Sigan con nosotros, que aún hay más.